darlin dice que ella no habló por el ambiente pero ella siempre es así dice de todo del otro equipo y cuando los tiene enfrente no dice nada me da risa de kevin que habla con tanta rabia de natalia como si él no hubiera tenido culpa de nada de lo que pasó y de lo que le hizo a su mujer se llena la boca diciendo de lo mucho que la detesta como si él el otro duelo está duro aunque quiero que gane kevin darlin y sensa son muy buenos y guajira a veces le cuesta este box qué tristeza de verdad hay en las finales debieran esta es karen y olímpico o no debieron poner invitados dejar en fuego como iba normal karen seria la ganadora del desafío pero bueno les jugaron sucio no vale no eran justo y también para completar lo más feo del desafío sale alejo cuando natalia habla de kevin me hace recordar aquella fábula de una zorrilla que no alcanzó por mucho que insistió a comerse un racimo de uvas y arrogante exclamó a las uvas están verdes darlin como siempre cobarde cuando tiene al frente de los que pasa hablando en sus espaldas ese sensa tiene una obsesión por los del equipo pibe creo sueña con ellos natalia no está soportando quedó sin premio sin plata y sin novio pero ella decía que era mejor que la mujer de kevin y que ella lo ayudaría con sus sueños qué paso con los que sacan ventaja y ganan natalia y biles callaron la jeta nuevamente la verdad que sólo están ahí por suerte como es posible que natalia se eche como tres horas para pasar el primer obstáculo hasta luisa hubiese pasado ese obstáculo más rápido jerry es tremenda persona coherente transparente real no le teme a nadie y dice las cosas como son sensa habla de tener tranquilidad y se la pasan hablando del equipo pibe qué tranquilidad puede ser esa lo mejor que hicieron fue irse para playa baja para no tener que compartir casa con gente hipócrita porque imagínense panorama natalia y darlin tratando como invitada de honor a guajira después que hablaron mal de ella qué vergüenza natalia diciéndole a vi que la ayude en todo nunca he visto una competidora que dependa tanto de un compañero a qué se refieren los tino cuando dicen nos quitaron la plata no se supone que ellos perdieron la prueba de castigo y por lo tanto el equipo pibe ganó con una victoria ese dinero yo creería que nadie le quitó nada a nadie ellos la perdieron en juego limpio me encantó como jerry les contestó y los dejo sin argumentos a los que fueron sólo a ver la copa y no les importa el dinero excelente el rendimiento de jerry quiere el agno y se les vieron las ganas de estar en la final convence una vez más de que es un excelente y ágil competidor jerry con una pareja que cuando toma la actitud correcta todo fluye ahora dice natalia que ellos perdieron porque comieron mucho y estaban pesados natalia va a decir que perdió por una bobaita y eso que estaba bien descansada quiere la en y jerry excelente pista quiere la en tiene bien merecido ser una finalista es una excelente competidora sensa hablando apego del dinero prometió ayudarle a la construcción de la casa de jan y nunca le ayudó por primera vez veo que quiere la en aprendió que el que mucho habla poco hace concentrada en toda la pista muy bien ganado el equipo tino solo se la pasa hablando de los pibes que pereza y ellos disfrutando de playa baja jerry es un personaje le pone alegría al equipo pibe con sus locuras me alegro mucho que ganaron hoy recientemente cuando el equipo tino logró sacar a dos grandes competidores del equipo pibe como karen y olímpico celebraron su victoria con entusiasmo y eso es totalmente comprensible ganar una prueba tan intensa es un logro y la emoción es natural pero ahora en una prueba reciente el equipo pibe celebró de manera similar cuando lograron avanzar y sacar a una pareja del equipo tino y de pronto se les critica por festejar sin considerar los sueños de sus oponentes esto me lleva a reflexionar porque criticamos a unos por hacer lo mismo que otros ya han hecho no es acaso humano celebrar el triunfo emocionarse por los logros y disfrutar del momento tanto el equipo tino como el equipo pibe han celebrado en distintas ocasiones pero parece que es más fácil ver los errores en el otro equipo que reconocer los propios kevin ganó yéndose para playa baja no tuvo que dar plata ni tuvo que convivir con natalia sensei darling sacan fuerzas impresionantemente estuvieron punteando casi toda la prueba con kevin y guajira ya que guajira y kevin son físicamente más corpulentos vienen de comer todos los días por ciclos seguidos aún así sensei darling le dieron competencia pareja kevin quería salir corriendo porque perdió uno y los del tino están ahí firme y perdieron nueve seguidos creo que es la primera vez en la que un equipo pierde por kevin pobre jerry con la presión de kevin es insoportable esa mala vibra no merece ganar no me gusto que culparan a jerry si a quien se le cayó la torre fue a kevin no soporto a kere line a kere line se le pasó lo espiritual y risueña cuando perdió kevin sintió alivio cuando kere line le dijo que no iba a pagar a riendo fue como si le taran un peso de encima porque prefiere estar en playa baja que vivir con natalia bajo el mismo techo bajo de todos los hombres de esta temporada solo kevin está en la final me hubiese gustado ver arandu también en la final hay esa guajira siempre haciendo mala cara cuando las otras personas hablan no tienen nada de humildad como siempre ganando esa gente arrogante me alejo calidad de persona que ni el dinero le importaba para ayudar a los demás se fue un grande la gente que defiende tanto a los del pibe todos pero absolutamente todos los que quedan en ese equipo son unos arrandados y para nada humildes kere line una insoportable kevin sacó su verdadera personalidad guajira nada bueno que decir de ella cayó mal en la temporada pasada y cae mal en esta pobrecita natalia la engañaron con un helado según kevin le mintió pero se le olvidó que ella era la que lo buscaba y andaba detrás del todo el tiempo y ahora es la víctima ella y totalmente con darlin por primera vez kere line y jerry en un juego de concentración pegando gritos en medio de la piscia y pegándole a la campana me pareció una falta de respeto está bien que celebren no digo que no pero por respeto a los compañeros que todavía están compitiendo celebren en las gradas como quien dice no en toda la pista natalia dice que kevin coquetísimo con ella y ella fue la que comenzó a coquetearle luego que se besó con santi y dijo que no le guato porque para ella su tipo era kevin según natalia kevin fue quien empezó todo pero no se acuerda que se la pasaba en hilo mostrando todo y lo buscaba todo el día que ridícula ella lo que está es ardida porque kevin fue quien la dejó uno se da cuenta de eso porque kevin ni siquiera habla de ella pero natalia no lo supera que se la pasa hablando de él nuestro vídeo de desafío terminó aquí no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en los próximos vídeos adiós